¿Qué es la Universidad de Intermont? Es que haya una justicia fiscal, que haya una fiscalidad justa que realmente reconozca, recoja y ponga en marcha lo que al fin y al cabo está recogido en la Constitución española, que es tener unos impuestos, una declaración fiscal que sea, por un lado, justo, progresivo y suficiente. Empiezo con esto porque creo que son tres conceptos importantes, porque aunque inicialmente es algo que está recogido en la Constitución y debería emanar ahí cualquier tipo de política fiscal, vemos que a lo largo de una serie de años se ha ido un poco contraviniendo gran parte de esos principios. Hago un somero repaso de cada uno de ellos y entramos un poco más quizá en contexto. Por un lado, que la declaración fiscal sea justa significa que, al fin y al cabo, quien tenga que pagar, pague lo que tiene que pagar, por decirlo de una forma. Que no haya discriminación entre diferentes contribuyentes y si hay alguna diferenciación sea en base a un sitio de los objetivos. Entiendo que es más o menos un sitio de justicia aplicable a cualquier ámbito. Que sea suficiente significa que la recogida, la recaudación de impuestos sea la necesaria para poder financiar todas aquellas políticas fiscales, de gasto público, etcétera, que conforman lo que es el Estado de bienestar y el sistema de gasto público de nuestro país. Y eso va bandeando según un poco la situación. La voluntad política existe, al final suele existir más bien. Lo que pasa es que, evidentemente, según el contexto, las necesidades de financiación son más o menos. Ahora entraremos un poco en ello. Y que sea progresiva, y aquí yo creo que para mí es un tema clave, significa que cada uno aporta en función de su capacidad. No es que todos aportemos por igual, independientemente de si tenemos más o menos renta, más o menos riqueza. Sino que quien tenga más renta, que tenga más riqueza, que tenga más capacidad económica, tiene que contribuir más. Porque al fin y al cabo estamos hablando de un sistema que es solidario. No es que cada uno tiene su cuota de pago y en función de eso tiene que recibir algo. No, no, no. Es que todos aportan más quien más capacidad tiene para poder financiar y cubrir todos los gastos de gasto público de nuestro Estado de bienestar y de todos los gastos públicos del Estado. Bueno, lo de progresivo, aunque es un poco conceptual, me gusta remarcarlo porque creo que es algo que se pierde bastante de vista. Y que en un momento dado, por ejemplo, se usan mensajes muy gruesos. Cuando se habla, por ejemplo, de bajada de impuestos, voy a ser un poco pesado con ese tema, porque creo que es una matraca constante, constante, constante. Pero al fin y al cabo es una vez más lo que es la doctrina del shock neoliberal. Es decir, en el momento de crisis, plantear, desarticular, digamos, lo que son las conquistas sociales. Y ahora estamos en una nueva oleada de todo ello. Os hago unos pequeños apuntes de contexto. Comentando con Fresco, ahora mismo es muy complicado contextualizar porque de repente te cambia mucho la situación de un mes para otro. Nosotros estábamos en enero sacando un informe de desigualdad con una serie de mensajes y hablando de una recuperación justa después de lo que parecía ya una recuperación del COVID. Y claro, guerra de Ucrania. Bueno, guerra de Ucrania dentro de que había muchos temas larvados que de repente han ido azorando. Entonces, ahora tenemos una crisis que podemos decir que está como en cuatro frentes. Por un lado, una crisis inflacionaria, que eso, bueno, yo creo que es una gran preocupación, con una escala de precios en particular en, digamos, en productos claves, como son materias primas, energía y alimentos. Una crisis social derivada, bueno, que evidentemente todo está muy imbricado en cada una de estas crisis, con un impacto diferenciado, donde quien peor lo pasa son las pymes y las familias más vulnerables y que realmente está afectando a las condiciones de vida, ¿no? Aquí se habla de que todo el mundo está pasándolo mal y, bueno, es muy matizado, ¿no? Evidentemente, los actores más vulnerables son quienes peor lo pasan, ¿no? Y de hecho, durante la pandemia hemos visto que ha habido, bueno, pues ha habido millonarios que han visto su riqueza multiplicada, ¿no? Con lo cual, no solamente no han abusado de la crisis, sino que se han beneficiado de ella, al fin y al cabo, o han visto, bueno, se han visto favorecidos por ella, por cierto, de una forma, ¿no? La crisis ambiental, que ahora, con toda la actualidad que existe, se ha quedado un poco como en, bueno, en Standby, me refiero a las medidas, ¿no? La crisis ambiental sigue ahí, ¿no? Pero, claro, de repente estamos hablando de, o si seguimos hablando, empezamos a hablar con mucho más encoqueantes de combustibles fósiles, ¿no? El gas, el petróleo, tal y cual, cuando es algo que estábamos un poco de salida y de repente es algo que decimos, no, no, a ver, a ver, que tenemos que, que por ahora, por ahora dependemos mucho de ello, ¿no? Con lo cual se ha aparcado un poco el tema de la crisis ambiental y, bueno, entiendo que cuando hay otras crisis, hay la tentación de aparcar la crisis ambiental, pero la crisis ambiental sigue ahí y se agudiza cada vez más, ¿no? Y una crisis fiscal que tiene un doble combo, que es, por un lado, un crecimiento de la deuda pública, que eso puede ir llegando a tomar un cariño importante, y un riesgo de caída de ingresos, ¿no? O sea, cualquier, casi cualquier tema fiscal, pero en España especialmente, es muy cíclico. En el momento que hay una fase expansiva de la economía, pues incrementa mucho la recordación tributaria. En el momento que hay una fase contractiva de la economía, pues, claro, evidentemente, menos beneficio de las empresas, que es lo que se tasa de impuestos, también más apuros, digamos, de las familias, con lo cual también el IRPF, el impuesto sobre la renta baja, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, el riesgo está ahí, ¿no? Tenemos algunas cifras, digamos, preliminares de cómo está yendo todo ello, ¿no? Voy a hacer aquí un histórico que creo que es importante. En la anterior crisis del 2008, antes de esa crisis, es cierto que veníamos de una fase muy expansiva, ¿no? Con lo cual hubo un incremento bestial de la recordación tributaria, pero justo en las puertas de esa crisis, los impuestos que recaen en las familias eran el 74% de los ingresos fiscales de nuestro país. Y lo que aportaban las empresas, a través de los ingresos fiscales, era el 26%. Después de la crisis, bueno, durante la crisis y después de ella, aquí seguimos un poco en la situación, eso ha cambiado de… Si antes las familias daban el 64% de la recordación, ahora dan el 82%. Las empresas, antes daban el 26% y ahora dan el 18%, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso ya pasa, ¿cuánto ha pasado? Ha pasado 13 años ya de la crisis, con lo cual este es un tema que, bueno, que se está un poco, ¿cómo se dice?, quedando ahí incrustado, por decirlo de una forma, ¿no? Para hacer un… Os hago un pequeño también repaso de lo que son las diferentes figuras tributarias, sin querer entrar mucho en detalle ni ser… ni querer… no es muy técnico, pero para qué estamos hablando. Cuando hablamos de lo que contribuyen las familias en impuestos, estamos hablando fundamentalmente de tres impuestos principales, ¿no? El de la renta, que es el principal impuesto, digamos, el que más… sobre el que se apoya los temas tributarios de cualquier país y el de España, entre ellos. El IVA, que gana mucho peso a lo largo del tiempo, quiere decir, y cada vez más las recomendaciones de la Unión Europea, sobre todo, aunque también de otros organismos, proponen que cada vez más el peso de la recaudación se vaya llevando hacia el IVA y los impuestos indirectos, yo ahora haré un comentario sobre ello, y los impuestos especiales, que esto básicamente es, pues, el impuesto, el recargo de más impuesto que pagamos, por ejemplo, en gasolina, en tabaco, en bebidas, etcétera, ¿no? Y la cuarta figura tributaria, de más entidad, es el impuesto de sociedades, ¿no? Que esto es lo que las empresas tienen que pagar sobre su beneficio, sobre su beneficio. Aquí hago este apunte porque muchas veces dicen las empresas, no, es que nos hagan impuestos. Estamos en pérdidas y nos hagan impuestos. Si tienes pérdidas, no pagas impuestos. Pero, bueno, lo digo porque aquí hay mucha, o sea, en el mundo fiscal hay mucha falacia, por lo menos en lo que es a nivel político, a nivel técnico, pues, evidentemente, ¿no? Se habla en otro lenguaje, pero la demagogia política hace que se digan afirmaciones que son falsarias, pero desde la raíz, ¿no? Pero, bueno, un pequeño análisis, IRPF, el impuesto sobre la renta, se supone que tiene que tener tramos, que tiene que pagar mayor proporción que tiene más renta y menor proporción que tiene menos renta, incluso hay un mínimo exento, es decir, las familias que tienen una renta muy baja, pues, están exentas. Y, entonces, cuanto más tramos haya, o sea, más diferente porcentaje tenga que pagar las personas en función de los ingresos que obtiene, pues, más progresivo, ¿no? Cuanto menos tramos, pues, más regresivo. El IVA y los impuestos indirectos son bastante, son muy regresivos, porque, al fin y al cabo, se paga lo mismo una persona, pues, una persona que está en paro o que está, pues, yo qué sé, en actuación incluso de sacia, tal y cual, por una barra de pan, paga el mismo IVA que el que paga, pues, yo qué sé, Florentino Pérez. Entonces, claro, al fin y al cabo, esa recomendación de incrementar la impuestos indirecta e incrementar el IVA, pues, se sabe que va profundamente en contra, digamos, de la progresividad. Ahora, luego hay medidas para eso poderlo un poco valenciar, como, por ejemplo, hacer un IVA reducido o superreducido para productos más básicos, etcétera, ¿no? Bueno, eso es interesante y eso hay que andar, ¿no? Pero, bueno, ahora por ahora estoy un poco en plano un poco de origen. Impuestos de sociedades, pues, antes era más progresivo, ahora casi no lo es, porque antes las empresas, las pymes pagaban un 25% y las grandes empresas pagaban un 30%. Ahora pagan lo mismo todas, el 15%, excepto los bancos que pagan un 30%, pero eso es porque les conviene. Bueno, esto es un poco difícil de explicar, pero les conviene pagar eso. Pero, bueno, la idea final es que, al fin y al cabo, ahora mismo, el impuesto de sociedades no es progresivo, es más bien neutro, por lo menos en su diseño, porque las empresas, cada empresa, independientemente de su tamaño, de su capacidad económica, de su capacidad general de resultados, tiene que pagar lo mismo, ¿no? Luego entraré un poco al detalle sobre esto. Con la actual crisis, no, con la crisis de la pandemia, porque en la actual crisis todavía no podemos hablar de los resultados, de las consecuencias, digamos, o por lo menos no de forma, con datos, digamos, objetivos, pues el parón económico que hubo hace dos años, en la primera edad de hace dos años, pues dejó muchas cicatrices y, evidentemente, causó muchos prejuicios, por ejemplo, a muchas empresas que cerraron cantidad de pymes, también en cuantas empresas estuvieron afectadas, y, evidentemente, muchísimas personas tuvieron grandes problemas para poder llegar a fin de mes, incluso para mantener, bueno, y luego despidos ha habido muchos, ¿no? Con lo cual, evidentemente, de todo ello se resiente claramente la reclutación tributaria, ¿no? Y vemos que en 2020, sí, 20, ya se me olvidaba cuando son... 2020, año de la pandemia, los ingresos tributarios cayeron un 8,8%. Sin embargo, los ingresos de los impuestos de sociedades, la parte, digamos, de impuestos que vienen de las empresas, de beneficios de las empresas, cayó mucho más, cayó un 33%, ¿no? Bueno, pues aquí hay mucho que decir sobre lo que es el diseño de las impuestos sociales, porque vemos que, evidentemente, las empresas lo pasan mal, sobre todo las pymes, pero es desproporcionado esa caída que ha habido con respecto a otras ciudades tributarias, y RPF, evidentemente, pues también ha caído, pero no en tantísima medida, ¿no? Y un apunte rápido sobre lo que están pagando ahora mismo las empresas, según los últimos datos, que son antes de la pandemia, porque no había datos más recientes. Si decíamos que las empresas, en teoría, tienen que pagar un 25%, que luego hay una serie de ajustes, digamos, que ajustan, digamos, esa cifra, pero vemos que las empresas que más están pagando, más porcentaje de sus beneficios están pagando, son las empresas pequeñas, las que entre 11 y 50 empleados están pagando un 17% de sus beneficios en impuestos. En cambio, las que tienen más de 5.000 empleados están pagando un 2,91% de sus beneficios. Aquí hay matices, evidentemente. Es decir, esto estamos hablando de lo que están pagando en España, y muchas de las empresas de mayor tamaño también tienen muchas filiales en el extranjero que tributan en el extranjero también, ¿no? Pero que, al fin y al cabo, cuando llegan todas las rentas que llegan a España y todos los beneficios que obtienen en España, están tributando a un tipo mínimo, o sea, bueno, a un ridículo. Un 2,91% es casi, no llega a 10 veces menos de lo que te vean pagar, pero, bueno, es bastante revelador, sobre todo en la diferencia que hay con respecto a lo que pagan las pienas, ¿no? Bueno, entonces, ante la estación actual, ante la crisis actual, con todas esas vertientes que hablábamos, social, inflacionaria, fiscal y ambiental, proponemos, creemos que hay que abordar como tres líneas de acción, una acción inmediata con un impacto inmediato para atender a las personas más vulnerables y, sobre todo, en temas como bajar el precio de la energía y reducir o hacer algunos ajustes a lo que son los impuestos y sobre el consumo, ¿no? Porque, evidentemente, ahora las personas que tienen más dificultades para llegar a final de mes, pues les cuesta mucho más poder, o sea, los impuestos, el IVA, etcétera, pues, evidentemente, es un mayor recargo sobre ellos, ¿no? Pero, bueno, sobre todo es poder un poco atender a las personas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, especialmente en el tema energético, ¿no? También hay una, eso es de forma más inmediata, también hay una acción inmediata, aunque es inmediata, aunque es un poco más a corto plazo, a un plazo un poco más no tan en el momento, que es financiar un poco todo esto y también grabar la riqueza oculta. Luego, entraré un poco más en detalle sobre ello, ¿no? Y luego, una acción también a corto plazo, pero con un impacto que esperamos que sea más a largo plazo, que sea más estructural, es tratar de construir un sistema más resiliente, de tal forma que cuando llegue otra crisis, digamos, no tengamos esos bandazos tan bestiales, sobre todo en temas fiscales, y se pueda afianzar lo que es la progresividad en nuestros sistemas y también se pueda empezar a introducir una fiscalía verde, que es cada vez más necesaria, ¿no? Además, también hay que abordar temas como la especulación alimentaria y la seguridad energética, y también la especulación energética y en otros ámbitos, ¿no? Porque eso, al fin y al cabo, afecta mucho a los vaivenes, digamos, de precios y de accesibilidad también a productos, ¿no? Para ello, luego entraré un poco más en detalle, hay, por ejemplo, hay que ampliar más bien el impuesto de transacciones financieras y abordar también el tema de la especulación financiera, porque, bueno, eso tiene unos efectos súper nocivos y, bueno, me parece que no hemos aprendido mucho de la crisis del 2008, ¿no?, que estaba, que se basó en gran parte en la especulación, ¿no? Para abordar todos esos temas hay una serie de oportunidades, que es, por ejemplo, desde hace, desde el principio de la pandemia, algunos agentes, entre ellos Osana y Tormento, hablábamos de hacer algún tipo de impuesto estadounidense, de recargo de impuesto a aquellas empresas que tengan un beneficio estadounidario, ¿no? Ahora esto cobra más importancia que nunca, ¿no?, sobre todo con las eléctricas, ¿no?, porque vemos que las eléctricas se están lucrando, o se están, bueno, sí, se están lucrando, claramente, están siendo favorecidas por la situación actual y creemos que es de justicia, ¿no?, que hagan un esfuerzo extra, digamos, para, digamos, aportar impuestos, ¿no? Pero no solamente las energéticas, ¿no? También ha habido otras, está habiendo otras industrias que están siendo beneficiadas, ¿no? La farmacéutica, claramente, es un ejemplo muy claro, y también hasta el momento, al final y al cabo, ¿no? Con lo cual creemos que todas esas empresas, esos sectores que en momentos de crisis, cuando todo el resto de sectores de actividad y todo el resto de agentes de la economía están viendo mermados sus ingresos de una forma bastante grave e incluso también viendo sus condiciones de vida más o menos amenazadas, pues los que están en el polo opuesto pues deberían hacer un especial esfuerzo, digamos, para poder, bueno, para contribuir más, digamos, al bienestar social, ¿no? O sea, no creemos que con ello vayamos a conseguir que haya un incremento bestial de la relación tributaria, pero es un tema más bien de justicia, de solidaridad y lo que decíamos antes, de progresividad, ¿no? De quien tiene más capacidad tiene que aportar más y más cuando te estás beneficiando de una situación en la que todo el resto de actores están viéndose gravemente afectados, ¿no? Vale, entonces creemos que esto, que este impuesto extraordinario sobre los beneficios extraordinarios de estas empresas, antes se hablaba, tu entreprenia salió de ello y se descartó, de repente ahora es algo que se empieza un poco a contemplar por parte de los actores más mainstream, pero de una forma, entonces es un momento muy propicio para poder hablar de estas medidas y de que, aunque puedan ser medidas, digamos, puntuales, de momentos concretos, o sea, que tengan una, digamos, caducidad y luego se retiren, pero que en momentos de crisis este tipo de mecanismos estén un poco disponibles y se puedan un poco recurrir, ¿no? Con lo cual creemos que es una buena oportunidad, ¿no? También hemos estado viendo con todo el tema de las sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania, que de repente se empezó a hablar bastante de lo que son las aplicaciones de sanciones a los oligarcas rusos que tienen gran parte de sus fortunas ocultas en países fiscales. Eso está muy bien, evidentemente. Lo que pasa es que esto no es nuevo, quiero decir, esto lleva muchísimo tiempo y no solo son oligarcas rusos que tienen gran parte de su riqueza oculta en países fiscales, sino que también hay grandes fortunas y grandes empresas que han hecho uso de ellas de forma desaforada, sobre todo a partir de la anterior crisis, ¿no? Y, desde luego, Oxfam y la plataforma de propiedades fiscales hemos estado denunciando, bueno, con todo nuestro ánimo, ¿no? Pero estas sanciones sobre los oligarcas rusos de repente han puesto sobre la palestra una serie de temas que nosotros lo llevamos un poco denunciando, que es, por un lado, la escala de la riqueza oculta. Sabemos que la riqueza que está en países fiscales tiene unas dimensiones, pero desproporcionadas, desproporcionadas y que si todo ello tributase, pues de repente los países tendrían muchos más ingresos tributarios de los que tienen actualmente y son ingresos de los que deberían tenerlos porque, al fin y al cabo, les corresponden, ¿no? Y deberían tributarse por ellos. Por otro lado, la connivencia de la comunidad internacional que no ha puesto coto a los países fiscales, bueno, ha habido una oleada en la última década de escándalos y ha habido un poco un cambio de mentalidad sobre lo que es la picadesca fiscal, por decirlo de una forma suave, y antes era algo que generaba complicidad, ahora es algo que cada vez más está condenado socialmente, ¿no? Pero esa condena social no ha tenido un adecuado reflejo en lo que es en medidas legislativas y en medidas, digamos, sancionadoras de las instituciones a cualquier nivel, ¿eh? Sobre todo a nivel de la Unión Europea. Porque la Unión Europea, por ejemplo, tiene dentro de sus fronteras a los principales países fiscales, ¿no? Se habla, ¿qué qué sé?, se habla de las citas del Caribe, del Pacífico, etcétera, que las hay y que tienen su industria de país fiscal, pero los principales actores de la competencia fiscal desleal son Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Malta, Chipre, que son miembros de la Unión Europea, bueno, y también otros países. Pero eso sobre todo, Holanda, Luxemburgo e Irlanda, Holanda y Luxemburgo sobre todo, esos países, bueno, son más bien de fortuna, digamos, de prácticas fiscales desleales de empresas, pero también permiten que los multimillonarios que quieran esconder sus fortunas y no tributar por ellos puedan ocultarse, ocultar ahí su riqueza, ¿no? Entonces, creemos, bueno, que ahora mismo, de repente, empiece a tener más relevancia una serie de medidas que las organizaciones de la sociedad civil preocupadas por el tema fiscal deberíamos denunciar desde hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, un registro de activos globales para conocer dónde tienen los activos o sus dineros, por decirlo de una forma, los de empresas y grandes fortunas, ¿no? Y se, digamos, se corra, digamos, el velo de opacidad que existe sobre ello, pero también registros de beneficios finales, ¿no? Eso quiere decir que en lugar de decir, vamos a ver, esta cuenta corriente pertenece a esta sociedad que está interpuesta a otra, a otra, a otra, a otra, con lo cual nunca llegas a saber quién está detrás, ¿no? Pero si hacemos un registro en el que pongas el beneficiario último quién está detrás de una cuenta corriente en un país fiscal o de una sociedad ficticia, fantasma en un país fiscal, de repente, pues lo mismo que decía antes, ese velo de opacidad, ese velo de secretismo se quita de medio y de repente aflora una serie de riqueza y dinero a nombre de unas personas o de unas empresas que la administración tributaria soberana, digamos, podrá actuar para que tribute adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es una oportunidad y creemos que era el momento, bueno, lleva siendo mucho tiempo, pero ahora más que nunca, de poner corto a los países fiscales, aunque ahora sea, digamos, toda un poco la cierta demagogía que haya con el tema de la guerra de Ucrania, pero que en todo caso sigue a punta en la dirección correcta, ¿no? Porque evidentemente los OECA rusos, las grandes riquezas rusas, pues es una, es, ¿cómo decirlo yo? Pues el ejemplo más claro de lo que es una oligarquía que se beneficia de un sistema totalmente de amiguismo y de complicidad y que, digamos, desenhiera absolutamente de lo que es el bienestar social de las sociedades en las que se mueven, ¿no? Y eso, uno de los principales países aceptados por ellos es la propia Rusia, pero bueno. Se habla ahora mismo mucho del pacto de rentas y el pacto de rentas significa que todos seamos partícipes de los sacrificios para poder, para poder, digamos, salir de esta crisis, de la crisis actual. Bueno, a ver, depende. O sea, un pacto, el pacto de riqueza desde luego es el momento, ¿no? Es decir, hacer un pacto en el que todos contribuyen o todos hacen un esfuerzo para poder hacer esta situación suena muy bien, suena muy solidario, pero es que realmente las personas, o sea, los actores, digamos, más vulnerables y es quienes han estado históricamente y actualmente también sobre ellos se ha recaído el peso de la tributación y también de las penalidades, digamos, de la crisis económica cuando se ha dado de repente una situación de crisis, ¿no? Y en cambio, los actores con mayor capacidad económica, grandes empresas, grandes fortunas, se han oído ahí de un poco de rositas, ¿no? Con lo cual, no es tanto, digamos, de partir el sacrificio, sino también la parte que nos está haciendo el sacrificio que la haga, básicamente, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a la idea de progresividad, ahora más que nunca, la progresividad es más necesaria que nunca porque, bueno, quien está ahora mismo con problemas de la fin de mes que casi no tiene sueldo de una empresa que está a punto de cerrar porque, bueno, porque los proveedores no le pagan, etc., tal, tal, pues ahora mismo no tiene muchas, no tiene donde tirar para poder abordar la crisis, sino está pendiente de su supervivencia. En cambio, quien está ahora mismo en las grandes empresas que, bueno, que pasan con todo esto con algunas, evidentemente, con algunas heridas, pero no algo que da la media supervivencia o las grandes fortunas que ven mermar un poquitín el precio de sus acciones en bolsa, etc., pues ahora realmente es cuando tienen que aportar mucho más, ¿no? Todo lo cual quiere decir que es un momento que no es tanto hablar de contención salarial, sino más bien es incluso un momento apropiado para hablar de la imposición a la riqueza, ¿no? Luego entraré un poco más en detalle, pero justamente, o sea, esto no nos va a saber de la crisis, lo que nos tiene la riqueza. No construye, digamos, unos ingresos de tal magnitud como que para que de repente haga un salto a la agraza tributaria, pero es un tema puramente de justicia y de atender, digamos, a los principios fundacionales del sistema fiscal como la progresividad. Es un poco pesado cuando es la progresividad, pero creo que tiene todo sentido en el mundo, ¿no? Bueno, también hay que tener muy en cuenta, evidentemente, que toda esta situación nos ha encontrado en un momento de mucha desigualdad y amplía mucho más esa desigualdad, ¿no? Con lo cual, con más razón, ese reparto de los sacrificios de la crisis no ha de ser tan repartido, sino tiene que estar más sesgado hacia, evidentemente, hacia un lado. por un lado porque partimos de una desigualdad muy amplia, como decía antes, pero por otro lado también para tratar de reducir el incremento de desigualdad que se espera de esta crisis, ¿no? Porque ya hemos visto que durante la pandemia la crisis que había, la desigualdad que había antes era amplia, pero que se ha ampliado mucho más durante la pandemia. Ahora, con ese incremento de la desigualdad en la pandemia, tenemos el incremento de la, más incremento de la desigualdad a partir de, bueno, crisis energética sobre todo y también, la inflación evidentemente claramente afecta mucho más a los estatus más desfavorecidos, ¿no? Entonces, los riesgos, o sea, estas son un poco las oportunidades que comentaba, ¿no? Los riesgos es, hay una serie de riesgos que hay que tener un poco en mente para tratar de, bueno, de ver cómo combatirlos, ¿no? O ver cómo esquivarlos, ¿no? Por un lado, se supone que ya la receta de austeridad que se, que de forma machacona se estuvo manejando en anteriores crisis, sobre todo en el 2008, ya parece que ha pasado un poquito de moda en principio, ¿no? Ya la, el FMI, la Unión Europea ya no apuestan tanto por la austeridad, pero hay una serie, hay una serie de, de visos o de, o de, o de señales que nos, que pueden, digamos, resucitar parte de esos, de esos tics, por decirlo de una forma, ¿no? Y un ejemplo claro, por ejemplo, es el tema de la, de la, de la, de la de la pública, ¿no? La de la pública está incrementando muchísimo y ahí, bueno, pues, evidentemente, está también en todo el tema de la, de la pugna entre países frugales y países, eh, derrochadores, ¿no? Que es una falacia, otra, otra falacia más, pero que de repente hay países que dicen, no, 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 es que tú tienes que empezar a, eh, o sea, es que la deuda pública aislada que puede haber en España a Holanda le está perjudicando. Bueno, hablemos de lo que le perjudica a Holanda como país fiscal a España y a otros países, ¿no? Pero bueno, en todo caso, bueno, pues hay que ver, hay que estar pendiente de esa narrativa de la austeridad para tratar de combatirla porque ahora no están, o sea, es cierto que hay que, que la deuda pública tiene que estar, eh, digamos, acotada, ¿no? Y es una hipoteca grave e importante para las francias futuras, pero hay que también, o sea, lo bueno es que ahora mismo en la Unión Europea se plantea prolongar un poco la suspensión temporal de las medidas fiscales de tal forma que no pone un límite a ser deuda pública y da cierta flexibilidad, ¿no? Luego, evidentemente, cuando pase la crisis habrá que tratar de bajar los otros mecanismos, pero en el momento de crisis, bueno, pues, esa flexibilidad no viene mal. Y aquí otro riesgo importante, muy importante, porque es una matraca y una narrativa que se, que hay un, que hay mucho interés en instalarlo, es todo el tema de muchos actores de la derecha, al fin y al cabo, sobre la bajada de impuestos, ¿no? No, todo esto lo trabajamos con la bajada de impuestos. La bajada de impuestos, primero, que es un mensaje muy perverso, muy perverso, porque cuando dice la bajada, cuando la derecha habla de bajada de impuestos, no habla de bajada de impuestos, para todos, habla de bajada de impuestos para rentas altas, clarísimamente, y para grandes empresas, o sea, de forma clarísima. Entonces, no, o sea, cuando se habla de que la clase media es quien está, quien está, soportando la empresa que es tal y cual, bueno, eso es cierto, la clase media y la clase trabajadora, al fin y al cabo, ¿no? Pero lo que la derecha considera como clase media no es clase media, es clase alta, es clase, es gente, es datos privilegiados que de repente está hablando de, bueno, pues yo que sé, de quitar el impuesto de sucesiones, que creo que va al pleno del Congreso la semana que viene, de quitar el impuesto de patrimonio, etcétera, y el impuesto de sucesiones y patrimonio no es algo que esté pagando en la clase media, es algo que, que corresponde pagar, digamos, a la gente con patrimonios y rentas bastante altas, ¿no? Pero bueno, luego entraré un poco en ello porque creo que me hace la pena abundar en ello. Pero vamos, al fin y al cabo, un momento como en el actual digamos retirar o bajar impuestos y mermar la capacidad de recreación tributaria del Estado no es el momento de hacerlo. Ahora justamente cuando estamos hablando de escubo social, cuando estamos hablando de medidas de choque, etcétera, es cuando hace falta una recreación tributaria garantista, suficiente, y que realmente pueda cubrir todos esos gastos y garantizar que esos gastos están cubiertos, luego está el tema de quién lo paga. Ese es el tema. El principal tema es quién lo paga y cómo se distribuye esa financiación. En cambio, sí que se puede hablar de bajadas selectivas de impuestos a difendentes colectivos. Eso sí tiene sentido. Por ejemplo, a sectores selectointensivos que están acusando ahora especialmente lo que es el incremento de subida de la energía, pues poder hacer una bajada puntual, temporal, del impuesto sobre el consumo energético, pues tiene todo el sentido del mundo. Y en cambio, hay que saber discernir cuáles sí y cuáles no. Ahora mismo también se ha hablado de incrementar los impuestos al consumo y no, no es el momento. De repente, grabar más el impuesto de los carburos o la electricidad, pues evidentemente ahora mismo sería algo totalmente sin sentido, porque haría un rechazo de un descontento social bestial que yo creo que los taricos amarillos quedarían como algo, como un partido de párvulos con respecto a lo que podía pasar aquí. Entonces, bueno, pues sí que se puede hablar un poco de bajadas selectivas de impuestos de forma temporal, pero una bajada de impuestos de forma general y, digamos, para quedarse es una trampa de la derecha en base a esa especie de doctrina que antes hablaba, que es, bueno, aprovechar momentos de crisis para desarticular el estado de bienestar y desarticular lo que es un modelo de estado social. Entonces, lo que proponemos ahora mismo y entro más en temas ya de propositivos es, antes hablaba de que había tres líneas de acción, una línea de acción que es actuar ahora con un impacto inmediato y aquí el efecto de choque tiene que ser contra la inflación y contra la especulación. Entonces, aquí recupero lo que antes comentaba de bajadas temporales y selectivas de impuestos a la utilidad de hidrocarburos que es el momento de hacerlo y aplicar de forma inmediata un impuesto de estadounidario a beneficios estadounidarios para el sector energético cuya recaudación se destine directamente a abratar la factura energética. Entonces, bueno, eso es algo muy finalista pero también aunque ahora mismo el foco tiene que ser el recargo fiscal a las eléctricas para abordar esta crisis energética o esta crisis de producción energética también, como decía antes, hay otros sectores que también deberían entrar dentro de este paraguas. O sea, el acéptico agrometriático, etcétera. Eso de forma más inmediata. Lo que es actuar ahora con efecto en el corto plazo es, por un lado, hace falta aflorar y grabar la riqueza oculta y decir, todo ese dinero que está en paraísos fiscales en un momento como el actual es cuando de repente es más necesidad de que se sepa quién está detrás y los estados puedan actuar para poder reclamar a esas personas o a esas empresas esos importes que deberían tributar en los países de origen. Entonces, es el momento más que nunca ahora de tener más transparencia y una tolerancia cero con los países fiscales y con los agentes que lo están usando. Antes comentaba, registro global de activos, hacía un registro a nivel mundial de donde están ubicados los activos o los dineros de diferentes empresas y diferentes personas. Prohibir o desterrar lo que se llaman las sociedades pantalla, puramente instrumentales. Hay un uso muy habitual de países fiscales de exponer es registrar una empresa y decir, no, es que aquí tengo una actividad económica y por eso tengo aquí esta empresa y por eso canalizo hacia aquí una serie de dineros tal y cual. Cuando muchas veces esa empresa es una empresa fantasma, no hay nada, es solamente, digamos, una ficción registral para poder desviar dinero hacia países fiscales. Bueno, pues esa práctica se puede eliminar directamente. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es Holanda. Holanda tiene una cosa que se llama las empresas buzón, que son empresas que son empresas que tienen un domicilio, porque tienen que tener un domicilio para estar registradas, pero cuando llegas ahí el domicilio no es una oficina, es un buzón. Entonces pone el nombre de la empresa y no hay más, no hay más. Otro ejemplo también es un estado, hay un estado de Estados Unidos que se llama Delaware, que tiene unos edificios súper curiosos que trascienden la ley de la física porque hay algún edificio que tiene 300.000 empresas, que es fascinante, a mí me encantaría saber cómo caminan ahí tantas empresas, la verdad, y las personas que hay, claro, evidentemente, ¿no? Evidentemente, eso es una ficción que únicamente sirve para poder desviar impuestos. Pues esa práctica es el momento de estirarla en un momento más que nunca. También que las listas que tienen los países o las instituciones de países fiscales sean efectivas, ¿no? Hay una lista de la Unión Europea de países fiscales que, bueno, que está construida en base a unos criterios que están muy implanteados, la verdad, y que deberían ser un poco la inspiración para otro tipo de listas de países fiscales para otros países. El problema es que esta lista europea de la Unión Europea tiene esos criterios también planteados, pero dice todos los países que cumplan alguna de estas condiciones entran dentro de países fiscales y como tal tienen una consideración a serie de sanciones, excepto los países de la Unión Europea. Con lo cual, de un plumazo, le evita las molestias de ser considerado un país fiscal por la Unión Europea a Holanda, a Irlanda, a Luxemburgo, a Malta y a Chipre, los principales países fiscales que existen en el mundo ahora mismo. Bueno, pues ahora mismo estamos pidiendo, sacamos un informe, bueno, no sé si anticiparme es bueno, pero bueno, lo voy a decir ya el miércoles que viene, en la que una cosa que pedimos es que España elabore una lista negra de países fiscales en base a los criterios de la Unión Europea, pero incluyendo a países de la Unión Europea, para que de alguna forma desvele quien realmente está haciendo una competencia fiscal desleal y lo retrate como tal y empiece un poco a penalizarse en ese sentido. Otra de las medidas que hay que poner en marcha para todo el tema de desvelar, digamos, el secretismo de fortunas y empresas en países fiscales es que haya mucha más agilidad en lo que es en los mecanismos de intercambio de información entre países. Esto suena un poco técnico, pero bueno, ha funcionado bastante bien cuando se ha puesto en marcha. Suiza era un paraíso fiscal que yo creo que todo el mundo más o menos tenemos en mente. Lo sigue siendo, pero en mucha menor medida, gracias a que de repente, hace como 10 años, Estados Unidos le dijo a Suiza de impulso, con todo el poder que tiene Estados Unidos, a Suiza decirle mira, tú ahora mismo me vas a hacer una reacción de todos los países, perdón, de todas las ciudadanas estadounidenses que tienen una cuenta corriente en un banco suizo y que en lugar de aparecer su nombre en constitución de la cuenta aparece un número, porque antes en Suiza se permitía que el titular de una cuenta fuese un número, no una persona. Evidentemente había una persona detrás, pero se ponía un velo para impedir quién era. Estados Unidos eso le dio la vuelta. Dijo, no, 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 tú ahora mismo me dices quién está detrás de estas cuentas, con lo cual de repente esa práctica que tenía Suiza de poner un humedito con el titular de la cuenta de un plumazo la de Estados Unidos la derribó y instauró un intercambio de información que en el caso de Estados Unidos no era muy, no era un muy pro quo, quiero decir, era Suiza, dame tú a mí esa información, yo no te voy a dar nada, tú dame a mí. Pero de repente a partir de ahí se pusieron a poner en marcha mecanismos para que los países, las autoridades fiscales, las autoridades bancarias intercambaran esa información para saber quién había detrás de diferentes sociedades y diferentes cuentas que hasta ese momento estaban, digamos, ocultas bajo lo que es el secreto bancario que era como una losa, digamos, contra la transparencia financiera y fiscal, ¿no? Bueno, pues ahora mismo ese tipo de mecanismos de intercambio y información entre países pues debería tener mucho más impulso porque creemos que desde luego es un esquema esencial para aflorar fortunas ocultas en países fiscales, ¿no? Otro tipo de medidas que hace falta poner en marcha son, por ejemplo, una serie de cosas que, bueno, que hace tiempo estíamos reclamando que es, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta ahora mismo las rentas que proceden del capital, perdón, del trabajo, o sea, del salario de todos nosotros tributan más que las rentas de capital. voy a poner un ejemplo, yo, Miguel, cobro mi nómina, bueno, voy a poner un ejemplo un poco más de una persona más desfavorecida quizá, pero una persona que a lo mejor es mileurista o cobra el salario mínimo interprofesional y entonces tiene que tributar por ello, pero no sumo un ejemplo porque está exento, pero bueno, da igual, una persona de clase media tiene que tributar por su salario un porcentaje en base al tramo que le corresponde al IRPF. En cambio, una persona que a lo mejor tiene un gran patrimonio y de repente pues yo qué sé, vende acciones y esas acciones le dan una, y obtiene un beneficio por ellas de tanto, pues ese beneficio también tiene que tributar como renta de capital dentro del impuesto del IRPF, ¿no? En cambio, tributa más la renta salarial que la renta de capital. Evidentemente, eso no es justo. Entonces, creemos que tiene que haber una equiparación, que por lo menos tienen que ver al mismo nivel de renta, tiene que haber una tributación similar, ¿no? Porque al fin y al cabo tributa más el ingreso que la gente necesita para su día a día más que un beneficio extraordinario que ha obtenido una persona por un activo que fue una parte de su patrimonio, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y luego, tiene que haber algo esencial, tiene que haber una armonización en lo que es los gramos de la riqueza en España. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de impuestos de sucesiones y estamos hablando de impuestos de patrimonio. El impuesto de patrimonio y impuestos de sucesiones hay territorios en España, como por ejemplo Madrid, Andalucía y La Rioja, si no me equivoco, aunque aquí me patina más qué figura, bueno, que ahora mismo las tienen verificadas al 100%, de tal forma que aunque existe la obligación de tributar, en el caso de patrimonio y de sucesiones, pues es un papillito que dice, no, yo tributo, pero tributo cero porque está bonificado, con lo cual hay que ir al tema. En cambio, otros territorios, las grandes fortunas y las grandes fortunas tienen que tributar por su patrimonio y por la transmisión patrimonial que hay por un fallecimiento, y eso provoca por ejemplo que haya habido un ejemplo, Andalucía creo que ya antes de que Andalucía quitársemos el patrimonio de sucesiones, cuando se murió Duquesa de Alba, Duquesa de Alba, hija directa de Sevilla, una gran figura andaluza, tal y cual, no me quiero meter con ella evidentemente, pero voy a lo que voy, cuando se murió ¿qué pasaba? Que por mucho que tuviese ese compromiso o ese sentimiento andaluza tal y cual, su presencia fiscal estaba en Madrid, entonces no tuvo que pagar nada por sucesiones, bueno, ella no, evidentemente, a sus herederos, con lo cual, bueno, pues esa devoción por el territorio andaluz en términos fiscales quedó en nada y, bueno, cuando se habla de patriotismo, patrioterismo, yo creo que el tema fiscal tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, si realmente eres, sientes mucho de proteger un territorio o lo que sea, pues lo único que tienes que hacer es contribuir, digamos, al bienestar social de la gente que vive en ese territorio y también contribuir más al desarrollo económico y social de esa región y a lo mejor van a hacerlos para impuestos, ¿no? O por lo menos, no digo pagar los más que puedas, pero si los impuestos te corresponden al fin y al cabo, ¿no? Contigo, lo que quiero decir es que ahora mismo toda esa competencia fiscal que hay dentro de España, con todo el tema, sobre todo, de impuestos de gran masa de riqueza, es un poco similar a la competencia fiscal que hay dentro de la Unión Europea, lo que nos hace Holanda, Irlanda, Luxemburgo, al resto de países de la Unión Europea y del resto del mundo, ¿no? Entonces, se habla de forma un poco provocadora de si Madrid es un país fiscal. Bueno, en cierta medida sí que lo es. ¿no? En muchas cosas, en muchas figuras tributarias no, evidentemente, en sociedades no, en IRPF no, pero en gran masa de riqueza clarísimamente, ¿no? O sea, de hecho, pues eso, estamos viendo lo que detrae ingresos tributarios de otras regiones en base a sus bonificaciones y en base a un régimen fiscal preferente que está enfocado principalmente, exclusivamente, a las grandes riquezas, ¿no? Con lo cual, bueno, cuando se habla de Madrid como gran escenario para poder, bueno, para, o sea, que no es un infierno fiscal dentro de lo que es la terminología esta de la derecha, un infierno fiscal como otras comunidades, bueno, eso es para los más pudientes, es esto de gente que pagamos lo que tenemos que pagar y bueno, en mi caso, por lo menos, yo estoy encantado de pagar lo que tenemos que pagar porque así, por lo menos, me estoy tranquilo con que contribuyo con lo que tengo que contribuir al sitio donde vivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que, al fin y al cabo, el mensaje de fondo es decir, vamos a ver, es cierto que lo que son un poco los, la competencia fiscal es parte de nuestro estado autonómico, ¿no? y tiene que ver un poco con una especie de España de estado un poco federal, ¿no? Pero dentro de eso hay margen para hacer anuladmonización y que se evite, digamos, esa competencia fiscal entre comunidades autónomas, ¿no? Porque creemos que es algo perverso y rompe en gran parte lo que es la solidaridad entre regiones y también lo que es los principios de nuestro sistema tributario que tiene que ser, bueno, un sistema justo, ¿no? y entonces de alguna forma esa justicia queda un poco en entredicho por esa competencia fiscal que hay entre regiones que fundamentalmente beneficia a las grandes fortunas, ¿no? Entonces, el mensaje de fondo es no tiene que haber de competencia fiscal global ni en la Unión Europea ni tampoco dentro del Estado español. Eso era con respecto a lo que son medidas que se pueden poner ahora mismo con impacto, digamos, en el más corto plazo, ¿no? Con las medidas que puede haber ahora en el medio plazo tiene que haber, pues entendemos que tiene que haber ya unas medidas que tengan vocación de ser más estructurales y que tengan un efecto más transformador y que se metan de lleno lo que es dentro del concepto de sostenibilidad, ¿no? Entonces, creemos que por un lado tiene que haber una... tiene que abordar lo que es la crisis ambiental que han descomentado que está un poco dejada de lado y se tiene que empezar a poner en marcha una serie de medidas para impulsar la transición energética y para eso se puede acompañar de un plan de fiscalidad ambiental, ¿no? Esto es complejo porque evidentemente hay que saber un poco cómo ponerlo, o sea, dónde actuar y dónde no actuar y creemos que puede combinar medidas de inversiones productivas y no solo de fiscalidad y, por ejemplo, la tasa de carbono, bueno, pues no ha tenido todo el efecto que se deseaba, ¿no? Pero, bueno, también aquí se puede recuperar lo que es la política fiscal para cambiar hábitos, por ejemplo, y para dirigir la inversión hacia alternativas hacia alternativas sostenibles tanto en la industria, tanto en la actividad económica como también en lo que es el consumo de los consumidores, vamos. Pero también tiene que haber otra serie de medidas que antes apunté un poco a ellas que es actuar contra la especulación alimentaria, financiera y energética a través, por ejemplo, del impuesto de transacciones financieras, ¿no? que tiene que acompañarse de otras medidas para luchar contra la especulación, ¿no? Por ejemplo, bueno, es muy complejo todo el tema de la formación de precios en la industria energética, yo tampoco os puedo mirar mucho al respecto, la verdad, pero hay un factor que sí que influye que es todas las operaciones de inversión especulativas que producen incrementos ficticios de precios de electricidad, ¿no? Y esto mismo también pasa en materias primas alimentarias, ¿no? Hay una serie de prácticas especulativas, por ejemplo, con productos financieros sofisticados como Futuros, etcétera, o incluso operaciones intradía, que os contaré lo que es, que inflan de una forma artificial, aquí no entra ni una, aquí no es oferta de demanda, aquí es pervertir un poco todas esas fuerzas de mercado e incrementa la espiral de precios que si ya afecta mucho a personas vulnerables en el norte, pues en el sur global, bueno, ya ni hablamos, ¿no? Porque eso ya la vulnerabilidad se la amplía a efectos bestiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, os voy a comentar un poco esto de procedimiento intradía, que a mí es una cosa que me tenía, cuando yo trabajaba en banca me tenía un poco loco, la verdad, que es, tú puedes comprar y vender o vender y comprar incluso en el mismo día, en el mismo producto financiero y quedarte con el beneficio. Lo que pase con lo que hay detrás no te da igual, a ti te has tenido tu beneficio, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ves que hay de repente una tendencia alcista, yo que sé, en un producto financiero asociado al sector energético y dices, bueno, pues es momento de poder aprovechar esto, ¿no? Con lo cual, pues compras el activo y luego lo vendes antes del final de día y te das ese beneficio. ¿Qué pasa? A nivel micro has contribuido de una forma puramente especulativa a incrementar el precio, ¿no? Y si eso lo ampliamos, como se amplía a través de grandes fondos de inversión o grandes fondos de, bueno, sí, de inversión o de grandes tenedores de acciones, pues ese nivel micro ya alcanza un nivel macro que afecta de una forma desoporcionada a un precio que debería estar basado lo que es en la actividad meramente productiva y no especulativa financiera, ¿no? Bueno, aquí el colmo es cuando hay productos que te permiten vender acciones y luego comprarlas porque el banco o el operador financiero te hace un préstamo de acciones para que tú puedas beneficiarte del momento en el que está más arriba y luego si se espera que a lo largo del día baje el precio pues tú has vendido a un precio alto y has comprado a un precio bajo invirtiendo un poco el orden y te haría un beneficio bueno, a mí eso me suena totalmente perverso y me parece que es algo que prioriza digamos la obtención de una rentabilidad inmediata pero a costa de todo lo que tiene detrás que es por ejemplo eso, unos efectos indeseables en la economía y en la vida de las personas que se hacen el cargo ¿no? Entonces, bueno, os hago un resumen un poco de las diferentes medidas que entendemos que ahora mismo son más necesarias y más urgentes aunque los siguen comentando por un lado aplicar un impuesto temporal a las ganancias extraordinarias de los sectores que están beneficiando un poco de esta situación actual de crisis empezando con el energético y tratando un poco de derivar un poco esos ingresos a reducir la factura energética pero también a sectores farmacéuticos y de gran industria alimentística que también se están beneficiando de momento común actual ¿no? O sea, bueno, aplicar un recorte temporal y selectivo del IVA y de impuestos especiales sobre todo en la energía para contener un poco la deriva inflacionaria ¿no? Creemos que también aquí tiene un efecto claro sobre la inflación y ayudaría a contenerla que ahora mismo es una grandísima preocupación y una amenaza clara a nuestra historia económica ¿no? Ampliar de una forma muy clara y de una forma muy decidida el impuesto de terceros financieros hacia las actividades más especulativas que ahora mismo en España se ha puesto en marcha pero con un alcance muy limitadito y ese alcance entendemos que tiene que ser mucho más amplio porque tiene que servir no solamente para obtener más ingresos sino también para desincentivar la especulación ¿no? clarísimamente tiene que tener ese doble foco destapar la riqueza oculta en países fiscales y sociedades offshore endureciendo la desgraciación para la desagradidad de capitales y prohibiendo las sociedades fantasmas que antes comentaba o sea que no tienen actividad económica real y activar los registros públicos de beneficiar los últimos de cuentas y de empresas y reforzar clarísimamente las listas de países fiscales para que sean efectivas ¿no? Además de que establecer una serie de sanciones de medidas sancionadoras tanto para los países que son países fiscales como para los usuarios de esos países fiscales ¿no? Impulsar un gran acuerdo internacional por la transparencia quiere decir que haya a nivel global digamos un marco de transparencia fiscal de tal forma que se pueda conocer que cualquier país pueda conocer un poco los patrimonios o la riqueza que esté oculta en otros países que tienen mayor grado de secretismo ¿no? Y creemos que en ese momento el secretismo hay que derribarlo y también la opacidad de los activos ocultos de grandes oligarcas y otros y acelerar las reformas tributarias para dotar al Estado de mayores recursos ¿no? Por un lado revisar como les comentaba el impuesto de patrimonio y también de sucesiones e impulsar un acuerdo de fondo para armonizar fiscalmente digamos las competencias de las diferentes autonomías dentro de España de tal forma que la competencia intraterritorial se elimine ¿no? O sea entendemos que puede haber cierto margen de actuación en las autonomías para poder para tener una política fiscal pero en base a unos mínimos que tienen que ser comunes para todos los territorios ¿no? De tal forma para que no haya esa competencia fiscal que hay entre territorios que es muy perjudicial no solamente en términos sobre todo en términos efectivos evidentemente pero también en términos narrativos ¿no? Porque ahora mismo cuando se habla de que Madrid tiene eso modificado de patrimonio y no sé qué pues se está diciendo que eso sea extensivo al resto y bueno pues como decía antes ni patrimonio ni sucesiones van a ser una figura tributaria de primer orden como es IRPF o como es Impuestos Sociales pero es un son temas de principios y de solidaridad y de exigir que realmente que más tiene más tiene que aportar especialmente en momentos de crisis que bueno que unos lo afecta más a unos que a otros ¿no? Bueno pues esto es un poco lo que les quería comentar ¿no? Creemos que ahora es un momento que tiene muchos riesgos los riesgos son en un doble sentido por un lado poder o sea que haya el riesgo un poco lo que decía antes de que abunde o que cale en la población lo que son las recetas fallidas para salirse de la crisis que son por ejemplo la reducción de impuestos o los pactos de renta digamos distribuidos sin tener en cuenta un poco la capacidad económica de todos los de todos los actores y es el momento por ejemplo de reforzar principios esenciales de cualquier modelo de sistema fiscal como es el tema de la progresividad de que más tiene más tenga que aportar y que realmente haya un mayor compromiso real tanto de tanto de empresas como de grandes fortunas por el bienestar social de las sociedades que están incrustadas ¿no? Creemos que ahora mismo por ejemplo cuando se habla de compromiso social bueno eso está muy bien pero el compromiso social esencial que cualquier empresa por ejemplo o cualquier gran fortuna tiene que demostrar es para los impuestos que le corresponden no estamos hablando de que paguen más de lo que tienen que pagar estamos hablando de lo que tienen que paguen lo que les corresponde y que abogen realmente por contribuir en mayor medida de forma alineada con su capacidad ¿no? Por ejemplo hay un movimiento en Estados Unidos curiosamente que se llama como es Millonarios Patriotas que son grandes fortunas que están presionando al gobierno estadounidense para que se incremente y se amplíe el impuesto de patrimonio los gramos sobre la riqueza en Estados Unidos porque entienden que su compromiso con su país les exige pagar más y contribuir mucho más que lo están haciendo ahora mismo en la línea de lo que decía Warren Buffett que es una de las grandes fortunas en el mundial y de los grandes movidores de capitales en el mundo que hace bastantes años ya se quejaba de que él paga menos impuestos de su secretaria y decía esto no tiene ningún sentido bueno pues este tipo de figuras este tipo de esta concienciación es muy positiva y creemos que es un momento muy claro para poder para poder la sacar a reducir entonces invitamos un poco a cualquier persona que entienda que su contribución tributaria es una contribución esencial para el desarrollo del sitio donde vive la sociedad a la que pertenece y aún más cuando estamos hablando de grandes empresas que gran parte una parte no despreciada de su éxito se basa digamos en las condiciones en las que ha podido desarrollar su negocio y eso es en base a una serie de infraestructuras de coberturas sociales etcétera que en gran parte son a través de impuestos y también de grandes fortunas que dicen bueno voy a poner un ejemplo muy claro Amancio Ortega por ejemplo dice no no yo doy una donación estupenda al sistema público de salud para que ponga en marcha una serie de maquinarias para luchar contra el cáncer está estupendo está muy bien pero hazlo a través de impuestos ¿por qué? porque no tienes porque hacerlo tú como una forma de filantropía primero que es una publicidad que te está dando prácticamente y segundo que tú estás decidiendo hacia dónde van los fondos y eso es perverso eso significa que tú tienes más capacidad de decidir el destino de los fondos públicos que cualquier otra persona eso es un poder que no podemos dar a personas individuales es algo que tiene que que tiene que basarse en un consenso social que eso está que eso digamos el estado de bienestar es quien realmente lo da ese marco con lo cual creemos que esa supuesta buena voluntad que ha tenido pues ese acto de filantropía la forma de canalizarlo más clara y más sana es a través de una contribución tributaria responsable bueno y bueno pues nada hay eso solamente decir que los impuestos yo creo que es algo bueno porque muchos nos digan que no lo es y que hay que diferenciar bien quién paga y quién tiene que pagar muchas gracias muchas gracias pues pasamos a turno de preguntas por ahí atrás se te oye un poco desordenadas pero intento ordenarlas has hablado de la demagogia política que hay en torno a los impuestos sobre todo se me ocurre cómo más la pregunta es cómo luchar contra esta desinformación que existe respecto a los impuestos porque al final mucha gente piensa que paga bien has dicho el impuesto a sociedades o sea el de sucesiones perdón o el de patrimonio o incluso con el RPF hay muchísima demagogia de bajar los impuestos y al final estás bajando el tipo marginal máximo cómo luchar contra esta desinformación porque cualquier partido que lleve propuestas de aumento de impuestos cualquier impuesto va a ser normalmente muy denostado en la población hay un discurso ante impuestos creo muy fuerte en la población también sobre la siguiente no sé si hay o si tienes tú o Oxfam una opinión sobre el libro blanco de la reforma tributaria que salió que hay propuestas por ejemplo sobre el IVA justamente aumentando el IVA aunque intentando a lo mejor con ciertos complementos para que no sea regresivo y finalmente como de viable ves por ejemplo estas propuestas del 15% efectivo de sociedades a nivel mundial y como bien has dicho por ejemplo en el tema también de países fiscales al final esta lucha global en un mundo globalizado creo que siempre como que los impuestos se piensan en modo nacional y eso es muy complicado y bueno pues ya estaría gracias ¿alguna pregunta? recogemos una más ¿sí? bueno mi pregunta sería si piensas que la fiscalidad verde hacia la que se trata de avanzar está siendo efectivamente justa o no en el sentido de si está grabando está grabando a quienes están contaminando o al resto de la población y sobre eso gracias yo creo que cogemos estas dos respondemos a estas preguntas y luego hacemos otro turno muy buenas muy buenas preguntas cuando digo buenas preguntas son preguntas complicadas vale a ver y súper pertinentes además creo que habéis ido justo a temas muy candentes y muy importantes ¿no? la primera pregunta la última es la desinformación con el tema de impuestos bueno este es un tema bastante complicado que nosotros tenemos una obsesión tanto en Oxfam como en la plataforma de justicia fiscal por abordar este tema ¿no? este tiene mucho que ver con el tema de las fake news al fin y al cabo ¿no? cómo se ponen en marcha narrativas que funcionan bastante porque apelan mucho digamos a las tripas o a lo emocional y en cambio la parte más de complejidad pues se se echa a un lado ¿no? bueno pues justamente como como se echa a un lado la argumentación un discurso elaborado etcétera pues hace complicado un poco poderlos poderlos poder luchar contra ellos ¿no? pero desde luego hay que hacerlo desde diferentes frentes ¿no? un frente que creemos que es esencial es poner en marcha una materia de medidas de pedagogía fiscal ¿no? aquí pues sobre todo en la plataforma se está proponiendo una serie de materiales curriculares para poder hablar sobre lo que es el sistema tributario y los principios que antes comentaba yo en gran parte etcétera pues a nivel académico ¿no? a nivel universitario pues evidentemente ¿no? pero a nivel también de primarias bueno primarias no sé pero secundarias por lo menos ¿no? y aquí todo el tema de la educación para la ciudadanía que creo que es una reivindicación que ahora falta volver a poner en marcha es esencial ¿no? porque una de las grandes bazas de los grandes denostadores de los impuestos es digamos destruir digamos los principios fundacionales digamos sobre los que mueven un poco su institución fiscal ¿no? y entonces de tal forma la educación para la ciudadanía yo creo que la batalla ideológica y el acusurribo que tiene la derecha contra ella se ve muy bien porque la ha sido y dice no, no a ultrinar es esto no, a ultrinar no estamos hablando de lo que dice la constitución es que no se va a ultrinar eso es ahondar y profundizar en lo que son las bases de funcionamiento de nuestra sociedad en los principios de convivencia sobre los que nos movemos ¿no? pero bueno entonces ahí hay una una parte esencial de acción que evidentemente no tiene un efecto en el corto plazo ¿no? pero es esencial ¿no? creemos que al fin y al cabo es bueno pues es conformar ciudadanos conscientes de que sus derechos y deberes y de los principios fundacionales sobre la sociedad en la que está moviendo ¿no? y eso yo creo que cualquier persona lo tiene que tener yo lo he echado en falta en su momento y también pues muchos padres lo he echado en falta y madres lo están echando en falta en el currículum de sus hijos ¿no? y creemos que hace falta un poco abordarlo y abordarlo con toda la profundidad la seriedad pero insisto eso es en el medio plazo o largo de forma inmediata la forma de lucharlo es con información como siempre es informándose y derivar falacias por ejemplo os voy a dar un adelanto el lunes la plataforma de justicia fiscal junto con el salto diario va como va a haber justamente en el congreso esta semana un debate o sea Vox ha registrado una proposición para cargarse el impuesto de sucesiones y se ha debatido esta semana en el congreso también hay que ver donde vienen las propuestas para saber un poco de lo que tienen si lo dice Vox pues seguro que será para Vox pero será acorde a los pero bueno pero en base a ese momento de actuaría política el lunes como decía se publica un vídeo de la plataforma y el salto diario en el que justamente se habla se derriban las falacias sobre los impuestos de sucesiones y está muy bien porque además de una forma amena de una forma divulgativa de una forma que llega cercana aunque también es cierto que habrá gente que lo vea y gente que no lo vea porque pondrá un porque ahora esto no me interesa pero por lo menos es amoldar en gran parte el discurso para hacerlo más accesible entonces por ejemplo habla de pues eso habla de impuestos de sucesiones se dice que impuestos de sucesiones lo paga la clase media impuestos de sucesiones se paga a partir de 700.000 euros y tiene una exención por vivienda habitual de 300.000 euros eso quiere decir que las personas que tienen a partir de un millón de euros de patrimonio transmitible como tal es quien ha de pagar impuestos de sucesiones eso es clase media clase media tiene un millón de euros yo quiero ser clase media yo ahora sí que quiero ser clase media eso es clase media por ejemplo eso es lo que se ha hablado durante la campaña andaluza para que hagas sus sucesiones se ha hablado la clase media ciudadanos la clase media no, no eso es una clase media entonces esas falacias también por ejemplo una cosa que dice el vídeo es que sucesiones tiene una serie de tiene una batería de desgrabaciones y exenciones súper amplia que considera y tiene en cuenta muchas situaciones por ejemplo desgrabación por empresa familiar claro tú tienes una empresa familiar y entiendo que veas un perjuicio que tengas que pagar una porción excesiva sobre el valor de esa empresa cuando lo pasas a la siguiente generación y tiene que haber una cierta salvedad la hay entonces bueno pues entremos un poco en ese detalle al final lo que quiero decir es que yo creo que la forma de combatir esa desinformación en el tema de impuestos es evidentemente con la corriente de fondo de lo que es la pedagogía fiscal y los contenidos curriculares y académicos para reforzar todos los principios fundacionales de nuestro sistema contributivo pero eso evidentemente va a un ritmo pero sobre todo a través de cada uno informarse poder apelar y poder producir y eso es una tarea nuestra tarea de la asociación civil pide esta información asequibles divulgativas y que cualquier persona pueda comprender de forma sencilla y trasladar y bueno y confiar un poco en la personalidad de las personas con las que hablas que eso a veces es un poquito lo más complicado de todo pero bueno sobre el libro blanco esta es la más complicada porque el libro blanco yo he estado llevo como tres semanas pendiente de irme leyendo pero claro son cuántas páginas son mil páginas una cosa así una salajada una hervaida súper interesante súper pertinente y que además da una contextualización que es una maravilla o sea que creo que esto es una bueno para los que no estéis formalizados con esto el gobierno encargó o sea con vistas de hacer una reforma fiscal que se supone que va que era una de las últimas reformas que una de las medidas ejecutivas que va a hacer en la actual legislatura pues encargó a una comisión de expertos que hiciese una serie de propuestas o de estudio digamos del sistema impositivo español para que elaborase una serie de propuestas que fuese un poco la base que hubiese un poco una base para que el gobierno propiese una reforma fiscal ¿no? esta reforma fiscal que comentaba antes ¿no? hace como tres semanas creo el comité de expertos presentó ese libro ese libro blanco que es este análisis con propuestas que comentaba y el gran la gran pena bueno la gran pena bueno sí la gran pena pero bueno que no sé cómo decirlo esto pero bueno es que estamos en escenario pre-reforma fiscal con muchas oportunidades y bueno un debate así rico y complejo ¿no? porque bueno hay esa polarización en el tema de impuestos ¿no? pero que con la guerra de Ucrania y con toda la estación actual de crisis la zona fiscal nos vamos a olvidar de ella en esta legislatura con lo cual pero el libro blanco queda y es una base muy importante ¿no? con todo ello no he entrado en el contenido del libro blanco por ahora y por lo que por lo que he podido ver es muy aporta sucesiones muy buenas y muy pertinentes y en el tema del IVA bueno estas cuentas que tú comentas no soy capaz de decirte muchas más cosas sinceramente porque tengo clientes una suerte que tengo que se analiza en el libro blanco y pido sinceras disculpas porque entiendo que es todo lo pertinente que hay para la actual charla pero en todo caso si la idea de fondo es esa creo que es un un análisis del sistema tributario español en un momento en un contexto digamos de reformas globales a nivel fiscal que plantea unos cimientos muy buenos para poder replantear una reforma fiscal en el momento político que sea que bueno cuando pueda ser pertinente y oportuno y tampoco soy más capaz de decirte más a nivel de propuestas porque bueno lo tengo pendiente como decía otro tema que habéis comentado es el 15% a ver este es un tema a ver que las empresas tengan que pagar un 15% como mínimo en impuestos a sociedades a nivel global ¿no? vale esto viene porque desde hace una desde hace la OCDE perdón el G20 hace unos cuantos años hace ya no sé si llegan a 10 pero bueno dijo aquí hay un problema porque tenemos un sistema o sea vio que había que el sistema global que todos los países tienen unos grandes problemas para tener una una recomendación tributaria efectiva y que todos los avances que había habido en libre circulación de capitales había supuesto una debacle digamos en lo que es la tributación de 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 grandes fortunas y de grandes empresas ¿por qué? porque claro la libre circulación de capitales permite que cualquier persona que tenga la capacidad económica para ello pueda ubicar pues un su dinero o una empresa a en la parte del mundo que quiera sin ningún tipo de planeación porque claro tiene digamos las fronteras allertas para ello ¿no? claro de repente esto planteó un desafío pero gigantesco a los a los países y a lo que es el sistema global fiscal global dentro de que no existía un sistema fiscal global ¿por qué? porque lo que es la gobernanza y la capacidad de hacer medidas fiscales hasta ese momento era a nivel nacional con lo cual claro ¿cómo puedes regular a nivel nacional algo que sale de tus fronteras? es muy complicado ¿no? con lo cual ahí lo que se puso de manifiesto es la necesidad de una gobernanza mundial en el tema fiscal ¿no? pero no solamente eso sino también una serie de medidas o de reglas fiscales que fuese un poco el que estableciese digamos las reglas de juego a nivel mundial entre los diferentes países para evitar que la tributación que la tributación se pueda o sea los agujeros que había en la tributación de todos los países ¿no? bueno todo esto no sé si es mi carácter pero bueno pero uno de los temas esenciales en los que se fijó era en la tributación de las grandes empresas ¿no? decía bueno una gran empresa de repente me puede poner una sociedad en un imaginaos una empresa que frutera por poner un ejemplo que produce bananas en Costa Rica y las vende en su mercado en Alemania ¿vale? ¿qué pasa? que es muy sencillo ¿no? o sea pues tiene en principio esa empresa produce la banana y la vende internamente a la filial de España de tal forma que el beneficio que obtiene la filial de Costa Rica es el beneficio que ha obtenido entre la producción de la banana y la venta a Alemania y por eso tiene que tributar hasta ahora muy sencillo bueno muy sencillo no es muy sencillo pero bueno intento simplificarlo de repente la filial de la misma empresa en Alemania vende a un supermercado esas bananas y el beneficio que obtiene esa filial en Alemania es la diferencia entre el precio al que ha comprado a la filial costarricense bueno y el precio de venta al supermercado vale en principio ahí está claro porque tiene que tributar cada una de ellas ¿no? pero de repente dice no 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 es que de repente si me pones una filial interpuesta en un país de fiscal te reviertes todo eso y de repente dices bueno pues si de repente esta filial en me voy a poner un ejemplo en la Islas Caimán le compra la banana a la filial costarricense a un precio muy similar al coste de producción significa que el beneficio que está dejando en Costa Rica es mínimo con lo cual tiene que tributar muy poquito por ello porque es mínimo ese beneficio vale pero si ese precio de compra mínimo en cambio la filial de Caimán lo vende a un precio muy cercano al precio al que va a vender la filial alemana al supermercado significa que que lo que llega a Alemania es una banana con un margen muy estrechito con un beneficio muy pequeño con respecto al precio que va a vender a la supermercada en Alemania con lo cual el beneficio que obtiene en Alemania es muy pequeño y por lo tanto tributa muy poco por ello y que tenemos en Caimán tenemos en Caimán un precio de compra muy bajo y un precio de venta muy alto un gran beneficio de la operación y que pasa en Caimán que es que hay tributación cero por ciento con lo cual no se tributa en ningún lado bueno pues eso ese es un esquema muy sencillito de lo que quería abordar digamos este proceso de la OCDE para digamos establecer las medidas fiscales de la tributación de empresas entonces decía vale pues pongamos un 15% estoy explicando muchísimo porque esto bueno es muy complejo pero decía bueno digamos que tengan que tributar por los beneficios todas las empresas es un mínimo de un 15% a nivel mundial vale bueno pues nosotros desde Australia Intermont le damos la bienvenida totalmente a esa a esa iniciativa y creemos que va en el sentido adecuado lo que pasa es que el diablo evidentemente está en los detalles aquí está hablando de cómo primero cómo repartir ese beneficio entre los diferentes países que están involucrados digamos en esa operación todo ese tránsito que se ha hecho un poco para un esquemita y luego sobre qué se está calculando un ejemplo os pongo otro ejemplo que no sé si es insolvido pero bueno lo intento por ejemplo cuando antes hablaba de que las grandes empresas españolas están tributando un 3% en España es en gran parte porque se supone que tienen filiales en otros países y que han tributado ya en esos países con lo cual hay un principio que se llama evitar la doble tributación tiene el sentido del mundo que una empresa no tenga que tributar dos veces por la misma operación por la misma lengua eso tiene todo sentido en el mundo lo que pasa y en base a eso se han hecho diferentes medidas por ejemplo hay una exención dentro de dentro de lo que es la factura por decir una forma de impuestos sociales las empresas tienen derecho a detraerse un importe que se llama exención por la imposición significa si ya has tributado algo o sea tú tienes una renta obtenida en otro país y la traes a España y esa renta ya ha tributado pues en origen no tiene que tributar en España porque ya ha tributado entonces no te voy a penalizar doblemente el problema es que ese cuento ha tributado en el país de origen si está en por ejemplo en Skyman y ha tributado al 0% ha tributado en el sentido de que se ha declarado fiscalmente pero realmente ese 0% no es tributar entonces lo que nos proponemos por ejemplo es que el total de esa operación tributa al 15% entonces creemos que va en la buena dirección lo que pasa por ejemplo a nivel internacional se está proponiendo que ese 15% sea sobre el resultado contable por el sentido del mundo porque son los beneficios obtenidos al fin y al cabo a nivel español también lo está proponiendo no sé si se ha puesto en marcha pero creo que está incluido en el último proyecto de presupuesto me parece o bueno estaba en el anterior lo que pasa es que si ya vale 15% pero dice el 15% sobre una fase intermedia el cálculo de la factura fiscal entonces no digamos el 15% sobre los beneficios porque si no estás dejando que antes de aplicar ese 15% como mínimo haya cantidad de cosas que ya te o sea te quiten digamos importe para poder tributar entonces bueno pues está un poco ese debate ahora mismo es un debate muy técnico que tiene cantidad de aristas y está hablando de cómo distribuir digamos esa tributación entre diferentes países que tiene mucho que ver porque claro aquí hay es un tema estamos hablando por ejemplo de qué se tributa por qué se tributa por el o sea por qué tributas por tu presencia en un país por dónde tienes por dónde estás vendiendo por dónde estás produciendo por dónde te están consumiendo bueno es muy complicado entonces en base a eso hay que hacer una serie de repartos una serie de ajustes pero desde luego que haya un mínimo de tributación a nivel mundial sobre el beneficio obtenido por las empresas de forma efectiva tiene todo el centro del mundo es la dirección necesaria que hay que emprender en lo que es la tributación de las empresas a nivel global no sé si he respondido pero bueno si no me comentas vale sobre fiscalía verde justa esta es la mejor pregunta porque a mí es un tema que no conto sinceramente o sea de hecho nosotros ahora mismo estamos tratando de elaborar una propuesta de fiscalía verde porque desde luego no o sea tenemos acciones aprendidas del pasado que no podemos volver a caer en ellas de repente que recaiga sobre el consumo digamos parte de lo que es la fiscalía ambiental pues hay que saber muy bien cómo hacerlo tenemos lo que antes comentaba si el consumo de hidrocarburos se penaliza fiscalmente en exceso pues primero hacerlo a través de imposición indirecta a través de IVA es claramente regresivo y luego no estás penalizando la producción estás penalizando el consumo que es muy diferente no estás penalizando a los contaminantes estás contaminando a la siguiente línea de la cadena que somos consumidores entonces es una forma de que las empresas contaminantes socialicen un poco el esfuerzo fiscal que deberían hacer ellas por contaminar entonces nosotros ahora mismo estamos ya te digo elaborando unas propuestas sobre cómo tiene que ser esa fiscalidad que ha de acompañar una transición energética y que tendremos que tiene que ser algo bueno que tiene que mezclar un poco lo que es la penalización con lo que es el incentivo y me temo que mucho más no te puedo decir hasta ahora porque no estoy ya o sea está en elaboración esa propuesta y no soy yo de las personas que están dentro de las formas metidas en ellas pero bueno espero que podamos tener algo en breve y podamos y poder decir un poco más al respecto a este respecto pues sí que puedo decir que hay empresas curiosamente grandes empresas incluso petrolíferas que están muy interesadas en cómo el pase este tema de la fiscalía verde pero que lo quieran acompañar digamos a su propio proceso de digamos de transición energética os pongo el ejemplo por ejemplo de Repsol Repsol pues tenemos muy buena relación con el tema fiscal curiosamente lo hacen bastante bien y son muy receptivos y nos piden que les digamos cuáles son nuestras propuestas en fiscalía en fiscalía verde es complicado esto quiero decir que te diga Repsol que fiscalía verde dices joder que es que tú vas a ser uno de los que más van a tener que pagar en esto inevitablemente por mucho que estés transicionando hacia tal también Iberdrola por ejemplo nos dice que está muy interesado pero claro Iberdrola tiene una parte de su producción que le interesa porque tiene una parte de producción que ya se supone que es de alternativas energéticas sostenibles y ahí se beneficia pero bueno también tiene que haber una parte que le que le que digamos que vea un recargo porque también no es solamente bonificar las energías limpias sino también es penalizar un poco las contaminantes y cómo se hace eso y cómo se acompaña digamos se acompasa digamos una transición que en el tiempo tenga un sentido de una coherencia y no sea y no produzca efectos perversos es bastante complejo bueno dentro de un año tenemos esta misma charla espero tener y si vienes y si vengo yo espero tener una respuesta más elaborada ¿Alguna pregunta más? Bueno ¿Sí? Sí ¿Hacemos la última ronda? Vale Son cuatro preguntas La primera era ¿Qué te parece el anuncio de Biden de implantar un 20% de impuestos a los millonarios es decir de rentas más altas ¿Pero dónde? El 20% de impuestos a los millonarios a las rentas más altas que lo anunció no sé si hace un par de días luego la otra pregunta era sobre ¿Qué criterios se siguen para considerar a un país como paraíso fiscal y si realmente hay criterios europeos o mundiales porque he oído eso de que hay unas listas y hay listas por países y que cada cual me dé a ya quien quiera La otra era las acciones intradía y las acciones de futuros si hay alguna forma de grabarlas es decir de que dos movimientos se puedan grabar con un impuesto Ah bueno van a ser cinco no son cuatro porque la otra esta se me acaba de ocurrir que es lo de la tasa Tobin y la tasa Google que no sé hasta qué punto está implantada la Unión Europea y si se puede implantar en algún sentido y la otra era sobre los oligarcas que ahora se están haciendo unas sanciones sobre los oligarcas rusos si realmente es efectivo porque ya ha habido sanciones sobre otros mandatarios en Venezuela o sobre en Estados Unidos sobre cualquiera que sea en contra de su de su política entonces hasta qué punto es efectivo Bueno yo una cosilla solamente bueno gracias por la por la charla ¿Cuál crees que es la receptividad en este momento para ese tipo de propuestas? Es decir bueno dar la sensación cuando estás hablando que no eres del todo pesimista me ha parecido no lo sé cómo lo ves de receptivo a nivel de España y a nivel de Europa Gracias ¿Ahora? Ahora Muy bien Vale bueno la propuesta de Biden me parece que recoge el guante clarísimamente sobre lo que os comentaba de los patriotas millonarios y tiene todo sentido al mundo y yo creo que al fin y al cabo se hace bueno se hace eco sin fin que no he escuchado pero no o sea que redunda un poco en la idea que yo antes comentaba de la especie de solidaridad de que en un momento de momentos de crisis quien tiene más capacidad pueda aportar más entonces bueno desde luego nos parece que es un poco la dirección adecuada y desde luego y lo que es a mí me parece muy sorprendente hacia bien evidentemente que que en un país donde realmente el sistema público pues no tiene nada que ver con el sistema europeo cale en este tipo de mensajes y tenga la valentía de ponernos en marcha porque desde luego la gran ofensiva contra el Estado de bienestar ha provenido del mundo de los ajones en mi antenante y en cambio de repente ahora es Biden quien de repente se atreve a dar un giro clarísimo en las políticas fiscales y empezar a hablar de que la tributación es necesaria y esencial y que es imprescindible diferenciar quien tiene que contribuir más en cada momento y él justamente ha puesto el foco en el tema de los millonarios proponiendo esta figura tributaria que tiene todo sentido en el mundo entonces me parece que en la medida en sí nos parece muy potente nos parece que está en la elección correcta la elección adecuada totalmente la aplaudimos sin ningún tipo de reserva pero sobre todo es un poco el mensaje de fondo que va que consigue calar que Estados Unidos de repente sea ejemplar digamos en lo que es a la hora de innovar con el tema de proponer medidas fiscales que lo que es gran parte de la opinión pública económica pero de una forma parece haber descartado hace tiempo es una valentía inmensa y ayuda mucho digamos a cambiar un poco las reglas de juego y la narrativa y lo que es el discernimiento digamos a las personas con respecto al tema de impuestos lo bueno es que tiene parte dentro de un abonado parte no evidentemente pero este movimiento que antes comentaba de partidas de millonarios pues lo veo con buenos o gotes ahí está Warren Buffett está Abigail Disney que es una de las sobrinas de Disney y hay una serie de figuras que han dado la cara para exigir esto con lo cual bienvenido sea y bienvenido sea sobre todo el giro de timón que se ha quedado Estados Unidos en este sentido porque bueno Trump era otra cosa vale criterios de países fiscales este es un tema muy interesante porque por ejemplo en España tenemos un listado actualmente de países fiscales que está construido en base a no sabemos en qué porque no está establecido cuáles son los criterios de elaborar ese listado o sea algo intuimos porque en el momento en que España ha tenido algún tipo de acuerdo de intercambio de información o acuerdo fiscal con algún país a ese país la ha quitado de la lista de países fiscales pero no es suficiente lo que sí es verdad es que desde el año pasado estableció una serie de criterios para elaborar una futura ley de países fiscales que va en la muy buena dirección que se hace bastante eco de lo que son los criterios establecidos por la Unión Europea con la gran salvedad de la Unión Europea y establece que la Unión Europea no tiene que entrar que esa es una grandísima salvedad evidentemente pero esos criterios básicamente son a ver si no me equivoco tres por un lado a ver por un lado que haya un nivel de tributación para que un país no sea un país fiscal tiene que tener un mínimo de tributación por debajo de la tributación ya es un criterio para considerarlo como un país fiscal 15% puede ser una cifra aproximada y aquí estamos hablando de tributaciones o sea nosotros en Oxfam que eso no lo hacen creo que no lo hacen los criterios españoles ni tampoco los criterios de la Unión Europea discernimos entre baja tributación menos que 15% y tributación nula creo que la Unión Europea dice tributación nula solamente solamente incluye como criterio que sean países que tengan una tributación al 0% nosotros decimos no, no, eso no es suficiente también tiene que haber países que tengan que tributar pues o sea si exigen una tributación tanto a personas como a empresas por debajo del 15% bueno pues ya eso ya es una competencia fiscal desleal y es un criterio como tal para considerarse el país como país fiscal eso es uno de ellos el nivel de tributación otro criterio es el nivel de opacidad claramente y aquí estamos hablando tanto del tema de registros de beneficiarios de cuentas y de empresas como también en lo que son la adhesión de los países a protocolos a mecanismos de intercambio de información con otros países o sea eso está funcionando bastante bien estos mecanismos para intercambiar información entre las administraciones tributarias de un país y unos países y otros y esa es la forma evidentemente de retirar el velo digamos del secretismo financiero se habla mucho de que el secreto bancario es necesario para proteger la privacidad y la financieridad de tal y eso tiene parte de sentido otra parte de sentido no la tiene quiero decir que la administración tributaria sepa quién está detrás de una sociedad o de una o de una empresa pues tiene que tenerlo que a lo mejor una persona no sé malintencionada quizá pues pueda saber quién o sea puede tener acceso a datos de una cuenta tal eso evidentemente no pero a nivel de administraciones sin duda y ese tipo de medidas para levantar digamos el velo del secretismo es totalmente necesaria y es un criterio esencial que está eso yo creo que es uno de los principios que siempre se ha considerado en los países fiscales o sea no se han desarrollado quizá adecuadamente pero desde luego como principio esencial de que levantar el secretismo que haya transparencia fiscal bueno como criterio siempre se ha manejado ¿no? vale en dos otro es que sean jurisdicciones que no que no permitan o no o no o no incentiven prácticas fiscales desleales por ejemplo antes comentaba la sociedad es pantalla la sociedad es fantasma ficticias bueno pues una empresa una Holanda por ejemplo ahora mismo que permite tener esas empresas de evolución que antes comentaba pues eso es una razón para poder incluir a Holanda como país fiscal ¿no? evidentemente el nivel de tributación general de Holanda es razonable pero en cambio da una serie de ventajas fiscales no legítimas que permiten una potencia fiscal desleal a través de estas empresas ficticias o también por ejemplo los sociedades holding que son sociedades que solamente tienen solamente se dedican a tener acciones también tienen un régimen preferencial en el sistema holandés que hacen que no tengan que tributar y que muchas millones de empresas se aprovechen de ello etcétera y hay más o sea Luxemburgo tiene las ICAPS bueno hay mucho más etcétera pero bueno sería que no haya regímenes fiscales preferenciales que den una ventaja fiscal desleal digamos a grandes fortunas y a grandes empresas y había un cuarto y había un cuarto que era bueno voluntad o disponibilidad de los países a poder firmar acuerdos de cooperación fiscal con otros países o sea que haya un poco un afán de colaborativo en temas fiscales con otras jurisdicciones entonces esos son un poco los cuatro que existen ahora mismo y que creemos que se ha puesto en marcha de forma efectiva y bien elaborada incluyendo a todos los países evidentemente no dejando fuera a los principales países fiscales pues tendría sentido para poder elaborar listados efectivos acompañado evidentemente de medidas sancionadoras porque está muy bien que te digan que es un país fiscal y está muy bien que te digan que Usos es un país fiscal pero tiene que tener unas consecuencias evidentemente ¿cómo grabar acciones intradía o acciones a futuros? bueno esto lo voy a decir a nivel personal la primera cosa esto no es Usom esto no es plataforma es no tal yo creo que las intradía tendrían que prohibirse directamente pero bueno eso es una opinión personal pero bueno ¿cómo grabarlos? pues a través de una ITF de un impuesto de transacciones financieras es la forma de hacerlo hay una serie de productos financieros o sea por ejemplo en España se puso en marcha el impuesto de transacciones financieras supuestamente para poder para poder disincentivar actividades como se dice operaciones especulativas pero al final se hizo de tal forma que se quedó totalmente o sea quedó en nada porque lo que en España ahora mismo hay vigente si no me equivoco es que solamente tienen que tributar los beneficios obtenidos por la compraventa de acciones y ya a ver inversores en acciones hay de muchos tipos diferentes y muchos de ellos no son especulativos en cambio deja fuera a derivados deja fuera a poderes de entradilla y deja fuera a futuros a lo que es el meollo digamos de la especulación financiera bueno pues yo creo creemos que ahí es donde realmente hay que grabar hay que hacer esfuerzos para grabar entonces yo creo que una forma de grabarlos es a través de un impuesto de transacciones financieras que contemple todos esos productos y que distierna un poco entre los plazos que existen entre la compra y la venta o sea si tú compras en una fecha y vendes a un año hay una especulación posible evidentemente y eso tiene que tener un tratamiento fiscal diferente a aquel que compra y vende en un plazo inferior por ejemplo a una semana y eso por ejemplo es una forma de hacerlo acotar un poco el tiempo de permanencia del activo y también la naturaleza del activo como tal los derivados también tienen siento esto también es un poquito complejo siento un poco entrar en las complejidades pero bueno los derivados también tienen un tratamiento que tiene que verse a los futuros los derivados tienen una razón de ser los derivados así es un producto financiero que lo que dices es bueno no, no voy a entrar porque si no es que es muy complejo muy complejo y sobre todo no sé muy eso si voy a explicar bien pero digamos que los derivados es un producto financiero asociado a un producto real el problema es cuando desligas digamos el producto financiero del producto real entonces por ejemplo yo soy un agricultor que quiero comprar un futuro sobre mi cosecha para poderlo para saber que cuando mi cosecha va a salir dentro de seis meses y yo tener un precio digamos garantizado con la garantía de que cuando tenga ya la cosecha no pueda o sea la pueda vender a un precio que no sea inferior a tanto en cierto sentido del mundo es una forma de cobertura para digamos productores económicos que tienen un índice digamos de variabilidad y de incertidumbre grande y en ese sentido pues tiene una razón de ser un poco ese producto financiero que le da una cobertura ¿no? pues evidentemente claro el problema es cuando de repente ese futuro ese producto financiero lo compra lo cuenta una persona que no tiene nada que ver con agricultura que solamente dice no pues aquí veo un filón para hacer beneficio entonces si compro tal y vendo en no sé qué plazo pues de repente aquí obtengo un beneficio de la nada porque es de la nada ¿y qué pasa? que eso afecta al precio del producto al final con lo cual pues entendemos que tiene que haber o sea tiene que haber esa es la tributación digamos de ese producto tiene que tiene que contemplar si realmente el operador que opera con ese producto lo vincula al producto real o no ¿no? es muy complejo evidentemente se va a hacerlo pero bueno ahí hay gente que tiene ese nivel complejado pero no puede hacerlo ¿no? pero creemos que tanto lo que es la naturaleza del operador y del producto financiero como también lo que es el plazo que entrega la compra y la venta son digamos dos dimensiones esenciales para poder establecer una tributación diferenciada en los productos financieros para bueno y para poder regular y acotar la especulación ¿no? bueno este esto es un chascarrillo pero bueno sobre para este tema de futuros y derivados que es un tema bastante complejo y que a mí me gusta más hay una película antigua que es bastante interesante porque lo ilustra muy bien se llama Entreviesando al juego se llama Dave Murphy y lo explica maravillosamente a mí es una película y además es una película súper interesante ¿no? al final se hacen ricos especulando ¿no? eso es lo malo de la película pero los mecanismos de especulación y los mecanismos un poco de economía de casino en los que se basa toda esa gran parte de los mercados de capitales en esa película los ilustra magníficamente bueno como recomendación tasa todo bien tasa Google tasa todo bien te he respondido desde el impuesto de tasas de transacciones financieras que entendemos que ahora mismo es muy limitado y inefectivo absolutamente y que hace falta justamente ampliarlo ¿no? y por eso está el sentido de esta regulación entonces lo hacemos la tasa Google la tasa Google nosotros o sea España la había también la había implementado pero si no me equivoco se echó para atrás porque hubo muchísimas quejas de Estados Unidos ¿no? decían claro que estás grabando mis empresas ¿no? las gafas las gafas son a Google Amazon Facebook y otra pero claro es que son justamente las empresas digitales que uno de los grandes desafíos que antes comentaba cuando hablaba de lo que es la reforma digital fiscal global eran esto o sea eran ¿dónde? o sea ¿cómo? en base a que en base a que tributan o exiges tributación a una empresa que no sabes que no tienes una forma de demostrar un largo territorial por decir una forma ¿no? o sea Google ¿dónde tributa? ¿en Estados Unidos por origen o dónde tiene el beneficio? que es muy complejo o sea el ejemplo que antes comentaba de la de la empresa bananera es muy sencilla porque es un producto radicado o sea claramente con un arraigo en un territorio ¿no? que viene de Costa Rica y se vende en Alemania entonces pin pin o sea no tiene mayor pero Google dices bueno es que ¿dónde realmente puedes decir dónde bueno entonces en base a eso a la espera de un acuerdo en el tema en esta reforma en este tema de gobernanza mundial o sea fiscal global hay países que dijeron no vamos a adelantarnos vamos a hacer una tasa a Google específicamente para las empresas digitales ¿no? y España lo puso en marcha Estados Unidos se lo tiró y de hecho ahí fue una guerra muy potente porque o sea que decían no, no es que como cuando me pongas a esa tasa yo te pongo a hacerse no sé qué y bueno entonces se tiró entonces la tasa Google realmente era una situación digamos era una medida transitoria a la espera de que este debate sobre reforma fiscal global llegase y se articulase legal legislativamente en los países ¿no? ahora mismo creo que no está en vigor y que ahora mismo bueno pues se entiende que ya hay acuerdos por lo menos a nivel a nivel de CD con suficiente madurez como para empezar a establecer una legislación a nivel nacional y entonces esa transitoriedad que aparente a la tasa Google entendemos que no existe y hay que empezar un poco a implementarlo que todo este proceso de reforma fiscal global ya ya establece ¿no? ¿Hasta qué punto son efectivas las sanciones a los solidarcas rusos? bueno pues yo soy un poquitín un poquín escéptico quizás sobre la efectividad a las sanciones ¿no? o sea hay que ponerse en marcha pero yo creo que realmente la forma de más que sancionar es permitir que no tengan esa o sea no darles un poco el marco para que tengan esa riqueza oculta en otros países ¿no? entonces todas las baterías de medidas que antes comentaba para los países fiscales entendemos que eso que tiene que ser un torpedo a la línea de flotación digamos de todo ese conglomerado que permite esa riqueza esa riqueza oculta y que una vez que se pongan en marcha pues entendemos que hará que bueno que ya no sea factible o sea mucho más complejo ¿no? ocultar a toda esa riqueza ¿no? sin embargo las sanciones bueno pues yo creo que sí se hace falta ponerlas en marcha aunque 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 duremos de su efectividad pero creemos que por un tema de justicia y por un mensaje claro es necesario dentro de que no solamente ha de ser un instrumento de guerra tiene que ser un instrumento que ha de que no solamente los olealcas rusos tienen que tienen que preñizarse tienen que preñizarse cualquier tipo de fortuna que esté oculta en un país o fiscal ¿no? independientemente de quien sea o sea no se ha respondido pero bueno eso ya me comentas y lo hacemos vale la receptividad en España y en Europa sobre las medidas que proponemos bueno pues somos conscientes de que de que hay una ofensiva pues muy clara y muy contundente y muy y con muchos medios y recursos para digamos denostar los impostos y denostar el esfuerzo fiscal ¿no? y creemos que ahora mismo no estamos en un momento de digamos de opinión pública muy favorable al tema de impuestos ¿no? entonces sin duda este es el gran caballo de batalla ¿no? entonces yo me alegro mucho que hayas visto un poco algún mensaje espantador en mis palabras pero a lo mejor hay que matizar un poquitín bueno evidentemente bueno si somos sociedad civil tenemos que ser optimistas porque si no vamos muy mal por la vida pero bueno pero a nivel europeo sí que entiendo que hay un poco más de receptividad porque por ejemplo hay hay otros países donde un poco todo el 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 concepto de ciudadanía está mucho más arriba que hay otra en España de la marca por ejemplo hace unos años eso es muy curioso claro en la marca con los países no ricos son como los grandes ejemplos ¿no? de países con estado bienestar fuerte de impuestos potentes pero también con cuestiones sociales también que llegan a mucha gente tal ¿no? el tema es que la ciudadanía eso lo ha percibido y lo tiene interiorizado entonces tiene interiorizado digamos la importancia de los de los impuestos y hubo una y un y hace unos años se planteó una bajada de impuestos y hubo un movimiento ciudadano en la calle que se dio la calle para decir que no querían que hubiese bajada de impuestos eso es muy curioso eso fue hace muchos años ahora Dinamarca ha hecho una serie de recortes de impuestos que ya eso ha cambiado un poco pero bueno pero entendemos un poco que ese concepto de ciudadanía y de entender un poco lo que son los derechos y deberes de ser ciudadano y como tal entender el concepto de los impuestos y su elemento o sea de su labor esencial como elemento cohesionador y de garantía de desarrollo social me acabo de perder un poco el hilo pero bueno en España todavía queda mucho por hacer y los mensajes populistas en ese sentido tienen mucho calado y más en el momento que eso es como el actual entonces bueno pues eso como digo ahora mismo yo creo que los mensajes de su vida impuestos van un poquito contra el cuento en ese sentido pero bueno yo creo que al fin y al cabo es como antes lo que comentaba todo el panorama de fake news y de mensajes digamos más que crean lo emocional y todo esto es un momento muy complicado para tratar de instalar cualquier tipo de mensaje un poquito insofisticado pero el tema es que hay que insistir haciéndolo siendo más divulgativo siendo más tal y sobre todo informándonos bien e informándonos de una forma que sea accesible y cualquier persona lo pueda realizar ya digo que en España no está el mejor momento para esto pero yo creo que la mejor forma de revendir a los impuestos es decir vamos a ver tú quieres el otro día por cierto vi una cosa muy interesante súper interesante que era una página web un análisis perdón un estudio que cuantificaba cuál era el coste real de una serie de intervenciones en el sistema público de salud de tal forma que si tuvieses que pagar por fuera ¿cómo te costaría realmente? y es la pena decía un parto del sistema público de salud si tuvieses que pagarlo directamente te costaría en torno a los 4.000 euros si tienes esa área tiene una serie de complicaciones podría llegar hasta los 14.000 euros hubo una intervención tal entonces te irían cuantificando lo que decía joder si esto la gente lo supiese sería diría bueno que bienvenido los impuestos y bienvenido el sistema público pero aquí yo creo que la gran falacia o la gran disociación que se realiza en los mensajes populistas y así y más emocionales es separar lo que es la parte de impuestos la parte de los ingresos necesarios de lo que es la parte de cobertura social y de sistema público de protección entonces claro a mí hay gente que me ha sentido y me ha dicho con mensajes muy potentes decía no vamos a ver un euro de impuesto es un euro para una cama de hospital en un sistema público por la forma de hacerlo entonces bueno insisto que estamos en un momento que no es nada propicio para hablar de impuestos pero creemos que es el momento que tiene más importancia que nunca como momento ocasionador y como elemento realmente de garantizar una protección social en momentos de crisis y una salida airosa una salida justa de la visión en la que estamos ahora mismo y que la forma de hacerlo es poder conectar digamos la constitución de cada uno con el nivel de protección social o el nivel de cobertura que te asegura distituyendo también muy mucho de que no es que tú tienes responsabilidad de aportar para eso que si la tienes es que tú tienes responsabilidad de hacer eso pero quien tiene más capacidad tiene mayor responsabilidad todavía para poder aportar y contribuir a un sistema público que tiene que incluir a todos entonces es esa solidaridad y esa corresponsabilidad digamos en lo que es la protección social o en lo que es el desarrollo lo que tiene que prevalecer y creemos que es el mensaje de que hay que insistir una y otra vez para tratar de atravesar un poco los mensajes simplistas y populistas Muchas gracias Miguel creo que que ha respondido a todas las preguntas hemos llegado a las dos tenemos un recesillo de 15 minutos y a las dos y cuarto nos vemos las personas que queramos compartir el espacio de propuestas ¿vale? pues muchas gracias a vosotros gracias aplausos 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 Gracias.